¿Hola? ¿Tu novia viene sola? Si, porque trabaja. ¿Estás en Twitch? Si, si, streamer. ¡Chica! ¡Es streamer! ¡Está haciendo un... ¡Guardese! ¡Vaso vacío, por favor! ¡Búsquenlo! Está vacío, está vacío. ¿Estás con una foto? No, no soy famoso. No soy, no es famoso. No importa. ¡Hola! ¡Hola! Porque espera a la novia. Y que 1, 2, 3, 4 entramos ahí. No, pero no va a venir mi novia. No, mi novia tiene que ir cómoda. Está bien. Está muy bien. Está bien. Lama. Y si nunca haría lo mismo. Como lo recontro, le corto la pija. No, solamente dos pollos. Está bien, ya estamos. No, tenés otro amigo. Mande. No, no. ¡Ey! Vos sos Rosario. Escuchame, no perdamos tanto tiempo. Que hay que ir en un lado. ¡Anda a buscar! ¡Rive! ¡Rive! Busquen otros chicos que usan. Bueno, ahora el chico ese no va a ganar una producción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!